Hola amigos y amigas, soy Julio César de JC Numerología. Esta noche les presento las fórmulas para jugar y ganar con las loterías de la Cruz Roja y Huila este martes 20 de diciembre. Como siempre, pidiéndoles que se suscriban a mi canal, darle me gusta a los videos y activen la campanita para que YouTube los notifique cada vez que se suban más videos. A su izquierda la fórmula que se compone del número del último sorteo de la lotería de la Cruz Roja y la fecha en que estamos jugando 20 de diciembre del 2022. De ahí pueden estar los números que más les atraigan para que sellen su chance. Hacia el centro está la fórmula con la cual se obtienen las cifras más demoradas en salir en cada una de las posiciones. De ahí les recomiendo jugar el 82-25, 48-65, 73-20, 22-91, 85-72, 16-89. De ahí para abajo los números también téngalos en cuenta como guías porque tienen mucha opción de salir. Más a su derecha la fórmula con la cual se suman los dos últimos sorteos de la lotería de la Cruz Roja, el 59-36 y el 30-53. Se suman sucesivamente hasta un número determinado de veces. De ahí también pueden tener en cuenta esos números porque tienen muchas probabilidades de salir. Y más a su derecha las combinaciones para que armen sus números de 4 y 3 cifras. Lotería del Huila resultaba anterior 30-53, última cifra más demorada 6-4-7-1-0. A su izquierda la fórmula que les comentaba anteriormente, que se compone del número del último sorteo de la lotería del Huila y la fecha en que estamos jugando 20 de diciembre del 2022. De ahí para que escogan los números que más les gusten y se oyen su chance. Hacia el centro está la fórmula con la cual se obtienen las cifras más demoradas. Y ahí les sugiero jugar el 81-46, 46-06, 29-44, 91-67, 83-51, 14-70. Y de ahí para abajo también esos números tienen muchas posibilidades de salir. Más a su derecha la fórmula donde se suman los dos últimos sorteos de la lotería del Huila, el 72-25 y el 37-38. De ahí se suman de una forma sucesiva hasta un número determinado de veces. De ahí pueden obtener también los dos números más opcionados por CAE. Más a su derecha están las combinaciones para que armen sus números de 4 y 3 cifras. Les aconsejo jugar en directo de 4 cifras, 3 cifras, 2 últimas, como combinados. Jugar paga millonario, chance millonario, doble play, son 5 números con 2 sorteos o loterías. De 4 cifras y de 3 cifras. Agradezco la atención prestada y los comentarios y sugerencias. Les deseo mucha suerte en sus apuestas. Le ganemos mucho, mucho dinero. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.